¿Cómo estás, Perla? Bien. ¿Tienes una táctica para deslumbrarme mañana? Sí. ¿Estás jugando tu permanencia acá? ¿Qué te ha pasado estos días, Perla? ¿Por qué troncarte algo que puedo hacer bien? Porque no confía en mí. ¿Cómo estás preparada para la lección de mañana? Pues no me montaron porque no estaba la edición del disco. Pero ya tengo más o menos, me dijo cómo. Te quiero ver a cada segundo estudiando, a cada segundo cantando, en el baño, en la cama, donde sea. ¿Lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Sí. ¿Te lo tengo que decir yo? No. ¿Por qué no salió de ti? Sí lo he hecho, pero no es suficiente. ¿Está claro entonces? Sí. ¿Con coraje, Perla? Sí. ¿Está claro o no? Sí, está claro. ¿Sí? Sí.